Esta es la segunda parte de una serie de vídeos relacionados con la Guerra de las Dos Rosas. En esta segunda parte hablaremos del gobierno de Eduardo IV de la Casa York, en el periodo que abarca desde 1461 hasta 1483. Eduardo consiguió reclamar el trono después de la Batalla de Toughton, gracias a la ayuda del conde de Warwick, Ricardo Neville, también conocido como el Hacedor de Reyes, su mayor y más importante aliado. Fue él quien le proporcionó los soldados necesarios para su ejército. Fue él quien le proporcionó además todos los apoyos de los nobles y la presión del pueblo para coronar a Eduardo como nuevo rey de Inglaterra. Después de la Batalla de Toughton, los Lancaster quedaron dispersados y en su mayoría capturados o exiliados. Los más importantes fueron el antiguo rey Enrique VI, su mujer Margarita de Anjou y su hijo Eduardo de Westminster. El gobierno de Eduardo IV fue un gobierno en su mayoría pacífico, aunque también con alguna revuelta de antiguos partidarios de los Lancaster, que se encerraron en sus castillos para evitar ser encontrados y ajusticiados por luchar contra el actual rey de Inglaterra. Eduardo era un chico joven, con carácter lo suficientemente moldeable para que Warwick pudiera utilizarlo para gobernar Inglaterra en su propio nombre. Warwick gozaba de todos los beneficios que le otorgaba su posición y el rey contaba con su opinión a la hora de gobernar. Podríamos incluso mencionar que quien gobernaba a través del rey era Warwick, que se encargaba de realizar políticas favorables a su familia mientras el rey pasaba su juventud con diversas amantes, hecho que le generó una muy mala reputación en materia de fidelidad. Warwick intentó poner un final digno para Inglaterra en la Guerra de los Cien Años, mejorando las relaciones con Francia. Y para ello, Warwick planeó un matrimonio concertado entre el rey y una noble francesa. De esta forma, mejoraría la imagen del rey, terminando con su fama de mujeriego y conseguiría un trato favorable en la paz con Francia. Sin embargo, hubo un hecho que cambió todos los planes de Warwick. Un día, en 1464, Eduardo conoció a Isabel Woodville, hija de Richard Woodville y viuda de Sir John Gray de Groby. Ambas eran familias que apoyaban abiertamente a la casa Lancaster. El marido de Isabel murió luchando contra los York, lo que despertó en toda su familia un rechazo hacia la causa de esta familia. Sin embargo, el destino quiso que la vida de Isabel y Eduardo coincidiese, y ambos acabaron enamorados. Según las crónicas de la época, Isabel era una joven de extraordinaria belleza. Curiosamente, de pequeña fue dama de honor de la reina Margarita d'Anjou, en el día de su boda con el rey Enrique VI. Y hay quienes dicen que tanto ella como su madre, la duquesa de Bedford, practicaban brujería en secreto. Isabel no quiso ser en ningún caso otra de las chicas con las que Eduardo pasaba el tiempo y se relacionaba con su tiempo libre, sino que le condicionó que si estaba con ella, no podría estar con ninguna otra mujer, lo que comportaba que empezase una relación. Y tiempo después, el 1 de mayo de 1464, se casaron secretamente. Un año más tarde, la noticia de su matrimonio salió a la luz, anunciando que el rey se había casado con una plebeya. Conocida la noticia y trayendo a Isabel y a su familia a palacio, Warwick se situó como una persona humillada por su fracaso en intentar concertar una boda real entre Eduardo y otra mujer. Desde el momento en que se conoció el matrimonio, Warwick empezó a mostrar más rencor hacia el rey que él mismo había creado. Eduardo desestimaba sus consejos, escuchaba más a su mujer y además, la familia de Isabel comenzó a disfrutar de privilegios y de cargos que Warwick ansiaba, dejándole cada vez más apartado de las decisiones del rey. Tanto los hermanos de Isabel como otros miembros de su familia fueron bien recibidos en palacio, siéndoles ofrecidos tanto matrimonios como tierras y títulos a los que Warwick siempre había ansiado. Además, Eduardo desestimó la alianza con Francia y se alió con Borgoña. Con el tiempo, Ricardo Neville fue entendiendo que ya no podría controlar más al joven rey y por lo tanto, tomó la decisión de enemistarse con él y comenzar una campaña de desprestigio contra Eduardo. En un primer momento, Warwick casó a sus dos hijas, Ana e Isabel, con los dos hermanos del rey Eduardo, Ricardo de Gloucester y Jorge de Clarence. Debido al progresivo distanciamiento de las relaciones entre Warwick y el rey, Eduardo vio en estas alianzas un interés personal por parte de Warwick para unirse a la familia real, e incluso temió que sus hijas conspirasen con sus hermanos para arrebatar en la corona que tanto le costó conseguir. Warwick casó a su hija mayor, Isabel, con Jorge de Clarence, el más celoso de los hermanos y conocido además por su gran afición por la bebida. Warwick, conociendo los celos de Jorge, planeó su boda con su hija. Con el tiempo, la ira de Warwick fue creciendo, hasta tal punto de abandonar la corte del rey junto con sus hijas y su yerno Jorge, quien esperaba un hijo por parte de Isabel. Warwick, cegado por su sed de venganza, se alzó en armas contra Eduardo con la ayuda de su hermano Jorge, que derrotaron al rey en la batalla de Edcote, tomándolo como prisionero y ejecutando al padre y al hermano de la reina Isabel. Warwick no pudo mantener al rey prisionero mucho tiempo, ya que muchas casas se alzaron en contra suyo, por lo cual lo dejó progresivamente en libertad y huyó al exilio en 1469. Cabe decir que en el transcurso del viaje, Isabel, la mujer de Jorge e hija de Warwick, se puso de parto en medio del Canal de la Mancha en su camino hacia Calais. No obstante, la bebé murió a las pocas horas de dar a luz. Warwick fue recibido en la corte del rey Luis XI de Francia, donde le propuso acabar con el poder de los York y preparar Inglaterra para una futura invasión. En el exilio, Warwick no solo encontró el apoyo del rey de Francia, sino que también se topó con otra antigua enemiga exiliada que odiaba a los York tanto como él, Margarita de Anjou. Margarita y su hijo marcharon de Escocia hacia Francia después de que su marido, el antiguo rey Enrique VI, cayera en manos de Eduardo, quien lo encerró en la Torre de Londres. Margarita y Warwick se aliaron para destronar a los York y restaurar a la Casa Lancaster como reyes de Inglaterra. Margarita se sintió complacida y nombró a Jorge como sucesor de la Casa Lancaster por detrás de su propio hijo, Eduardo de Westminster. Poco tiempo después, Warwick casó a su hija menor, Anna Neville, con Eduardo, el hijo del antiguo rey Enrique VI, para asegurarse su acceso al trono. Este hecho hizo comprender a Jorge que Warwick nunca fue su aliado, sino que lo estaba utilizando para sus propios intereses. Si Anna y Eduardo tenían un hijo, Jorge nunca sería rey. En 1471 estallaron revueltas por parte de los señores fieles a la Casa Lancaster por toda Inglaterra y aprovechando esta distracción, Warwick, Margarita, Eduardo y numerosas tropas francesas comenzaron una invasión por toda la isla con el objetivo de derrocar a Eduardo IV y restaurar a Enrique VI como legítimo rey de Inglaterra, arrestado en la Torre de Londres. Con todos los ejércitos Lancaster y las demás traiciones en la corte, Eduardo tuvo que exiliarse en Flandes, mientras que su mujer, embarazada, huyó a Westminster, donde tuvo a su hijo Edward. Al mismo tiempo, Warwick entraba en Londres y liberaba a Enrique VI, quien estaba totalmente a merced del mismo Ricardo Neville. En menos de un año, Eduardo obtuvo la ayuda de Borgoña y con la ayuda de su flota, pudo regresar de Flandes con un pequeño grupo de exiliados. Conociendo la situación de Eduardo, su hermano Jorge, quien vio la realidad de las intenciones de Warwick, desertó de las filas de los Lancaster y se alió con sus dos hermanos. Los tres hermanos York esquivaron a Warwick y a los Lancaster en varias ocasiones, hasta el punto de poder tomar Londres sin resistencia, aprovechando su marcha. Eduardo se reencontró con Isabel y su hijo Edward, volviendo a encerrar al antiguo rey Enrique VI en la Torre de Londres. Con la pérdida de la capital, Warwick se abalanzó hacia Eduardo, quien le recibió en la Batalla de Vanette. En esta batalla, los ejércitos de los York aprovecharon la niebla de madrugada del día de Pascua de 1471 y se abalanzaron contra los Lancaster, quienes le superaban en número y contaban con mejores equipamientos militares, como por ejemplo el uso de los cañones. La batalla duró cerca de tres horas y fue un completo caos para las fuerzas Lancaster, quienes se retiraron, y durante la huida, Warwick, el Hacedor de Reyes y antiguo gran campeón de la Casa York, murió. Margarita contraatacó junto con su hijo Eduardo. En esta batalla, el hijo de Margarita es ahorcado por los soldados de los York, y la propia Margarita es encerrada en el castello de Wallingford, y tiempo después, el que una vez fuera Enrique VI, rey de Inglaterra, será asesinado en la Torre de Londres. Al morir Ricardo Neville, todas sus posesiones y títulos pasaron a su única hija viuda, Anna Neville, hasta que Jorge e Isabel tuvieran descendencia. Anna había estado prometida con el otro hermano de Eduardo IV, Ricardo, y ahora buscaba casarse con él, pero Jorge no permitió que esto sucediese. Aun a pesar de los impedimentos, Anna Neville y Ricardo de Gloucester consiguieron casarse, provocando el enfado de Jorge, quien criticó constantemente esta unión, ya que convertían a Ricardo en el noble más poderoso del reino, herencia de todas las posesiones que un día creó Ricardo Neville. Poco tiempo después, la mujer de Jorge murió de tuberculosis, con dos niños que quedaron bajo la tutela de Anna y Ricardo, Margarita y Eduardo. Con el tiempo, Eduardo lo requirió en Windsor, donde lo acusó de haber colaborado con sus enemigos y ser culpable del delito de traición. Jorge fue encarcelado en la Torre de Londres hasta 1478, donde fue ejecutado. Los expertos consideran que pudo haber muerto ahogado en lugar de decapitado, que era la forma original, debido a la fama que tenía Jorge y su dependencia por la bebida. Con el fin de Warwick y su hermano Jorge, Eduardo no volvió a tener más rebeliones que cuestionasen su autoridad en el reino, ya que todos los posibles sucesores Lancaster habían sido aplastados o estaban en el exilio. Eduardo consiguió poner fin a un conflicto que llevaba abierto hacía casi 100 años. Aplastó a los descendientes de la casa Lancaster, sofocó las revueltas que provocaron el conde de Warwick junto con su hermano, derrocó a toda una familia real y se casó con la mujer que él amaba. Una vez el reino estuvo en paz y el trono estuvo asegurado por los York, Eduardo enfermó repentinamente en 1483. Durante su enfermedad, nombró a su hermano Ricardo, Lord Protector del Reino, hasta que su hijo, Edward, de sólo 12 años de edad, tuviera la edad suficiente para poder reinar. Tan sólo unas pocas semanas de haber anunciado sus últimas voluntades, el 9 de abril de 1483, Eduardo murió. Con el fallecimiento de Eduardo, sus hijos, Edward y Ricardo, fueron los siguientes en la línea de sucesión, pero como quiso su padre, sería su tío Ricardo quien gobernaría en su nombre hasta que ellos estuvieran preparados. Con la derrota de Warwick y Jorge, los dos jóvenes príncipes aseguraban la continuidad en el trono de la Casa York y además aseguraban toda la paz en Inglaterra. Esto, siempre y cuando, fuera posible y no hubiera nadie más capaz de arrebatarles el trono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!